¡Bengalas, abrazos, algarabía y llanto de alegría! En las calles de la icónica ciudad brasileña de Río de Janeiro, los hinchas de Fluminense celebraron la histórica victoria en la Copa Libertadores. Es la primera vez que el club tricolor gana el título en la competición de clubes más prestigiosa del fútbol suramericano. Les diré que esta nación tricolor es indescriptible. Para la gloria eterna y seremos campeones del mundo. Una victoria simbólica, porque el Flur, como es conocido por sus fans, ganó en casa y ante un potente rival, Boca Juniors. El equipo argentino, seis veces campeón de la Copa Libertadores, perdió por un gol de diferencia, encajado en la prórroga. Hinchas de Boca viajaron en multitudes desde Argentina. Muchos de ellos hicieron un gran esfuerzo económico para poder ver el duelo. Ahora, en las calles cariocas, aceptan la derrota. La seguridad en Río de Janeiro fue reforzada ante posibles disturbios luego de la violencia acontecida el jueves en la playa Copacabana, cuando los seguidores de ambos equipos se enfrentaron y la policía lanzó gases lacrimógenos. Hechos que causaron una reunión de emergencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol y un encuentro entre los presidentes de Fluminense y Boca para pedir más a las hinchadas.